Pista 012 Libro, Barcos de papel Editado en Buenos Aires, 1975 Autor, Álvaro Yunque Álvaro Yunque es el seudónimo del escritor argentino Aristides Gandolfi Herrero Nació en 1889 Falleció en 1982 Integró el grupo de escritores Boedo Cultivó el realismo estético y la ideología izquierdista El arte debía cumplir una función social Militante antifascista Hacia 1940 dirigió la publicación El Patriota Fue encarcelado y debió exiliarse en Uruguay Entre 1961 y 1975 fue uno de nuestros autores más prolíferos A partir de la dictadura de 1976 Su obra fue censurada y se quemaron varios de sus escritos Falleció recluido en la ciudad de Tandil Obras Barcos de papel 1926 Tutearse con el peligro Novela Descubrimiento del hijo Poemas gringos Ta-te-ti Antología poética Breve historia de los argentinos, etc. Teatro Violín y violón Tres náufragos Miguel Cantó Y doce obras de teatro para niños A modo de prólogo Un barco de papel Al despertar vi, sorprendido, que a mis pies se extendía un enorme lago de miel y leche Ondulabase hablando Satisfecho de su propia abundancia Era magnífico Escuché su discurso Me invitaba a arrojarme en él A gozar su blanda dulzura ¿Dónde vas, lago de miel y leche? Lo interrogué Me respondió Soy el lago de la felicidad No salgo de mí Me gozo a mí mismo Le di la espalda Y vi a mis pies Un ligero arroyo de aguas clarísimas Cantaba No comprendí bien el significado de sus musicales Palabras rítmicas Y le pregunté ¿Dónde vas, arroyo? Lo sé yo mismo, acaso Me respondió el ligero arroyo Quizás voy al mar amargo Quizás al sol rutilante Quizás No dudé Un segundo Con mi ensueño más hermoso El más multicolor y brillante Hice un barco de papel Lo arrojé a sus aguas Y lo vi alejarse ¿Hacia dónde? Lo vi dichoso Confiado yo en el destino de mi barco de papel Que sería El del ligero arroyo cantor De aguas clarísimas Cuento El ají Epígrafe Mis queridos niños Les decía Alyushka a los escolares En el entierro de Ilianka Sabed que no hay nada más elevado Más poderoso Más útil que un buen recuerdo de la infancia El hombre que logra reunir muchos Está salvado para toda su vida Pero uno solo basta Dostoyevsky Se llamaba Lucas Salazar Pero ningún muchacho Les sabía nombre ni apellido Su mote El ají Puesto a causa de la irritabilidad De su carácter Se perpetuaba de generación en generación De muchachos Sus alumnos Y había quienes Ya hombres Ignoraban que se llamaba Lucas Salazar Menudo Encorvado Su nariz ganchuda Como si fuese un animal curioso Salía de aquel rostro canijo Lleno de chuzas El ají Envejecía Año por año Siempre diciendo las mismas cosas En aquella aula de cuarto grado Del Instituto Piné Un colegio particular Seguramente había entrado joven Porque ya tenía ex alumnos Con título universitario Quizá entrara provisoriamente Como para salvar una mala situación momentánea Y esta se había prolongado Se había prolongado meses y años Hasta que Ya envejecido Encorvado Enfermo Rota la voluntad Como si fuese la cuerda De un mecanismo Se quedó allí Definitivamente O si lo sabría él ahora Enseñando la regla de tres Y la analogía A oleadas de muchachos que No habían terminado el año Lo olvidaban Hasta no saludarlo Al verla en la calle El ají Comprendía que sus alumnos No lo querían Alguna vez Se hizo el propósito De conquistar ese cariño Que Al envejecer Iba necesitando Pero chocaba Contra su temperamento irritable Cualquier cosa Lo hacía gritar Y dar patadas Contra el suelo Chocaba también Contra la tradición Contra su fama de Perro Según la expresión escolar Los muchachos Díscolos Recelosos Ya prevenidos por otros No se le entregaban Y sus protestas de amistad Sinceras ahora que necesitaba cariño Eran acogidas con desconfianza El ají Comprendía aquello Y se irritaba más Y echaba al olvido Sus propósitos Para gritar y patear De nuevo a la menor falta Los chicos Se vengaban en la calle ¿Cuántas veces Al salir del colegio Había oído una voz aflautada Voz de mascarita Gritándole Ají Ají La palabra le entraba Como un pinchazo Al maestro Y al día siguiente Clavaba en todas las caras Sus ojos saltones De asmático Para ver Cuál era la del culpable Inútil En todos Leía el mismo Impasible Rencor Cierta vez Se le murió Su único hijo El ají Desconsolado No pudo Reprimir el llanto Y en todas las caras De niños Que lo observaban No vio más Que asombro Primero Y burla Después O si se sintió Solo Solo Terriblemente Solo Aquella tarde Su drama No podía ser comprendido Por los muchachos Necesitaba Amor Y ellos Veían en él Al enemigo Al que gritaba E imponía Penitencias Al que enseñaba Cosas tan antipáticas Como distinguir Un adverbio De un pronombre Implacable En aquellos pechos De doce años Su solo nombre Inspiraba odio Ellos Para aquel viejo Pobre Sucio Mal vestido Solo en la vida Enfermo Imaginaban El mayor Mal posible El ají Fumador Fumador Incorregible No tiraba Las colillas Las guardaba En un cajón Por economía Y luego Liaba Otros Cigarrillos Con aquel tabaco Una vez Un muchacho Propuso Vamos a tirarle Los puchos A el ají Y le tiraron El cajón De colillas A la basura Desde entonces Se las perseguían Con tesón Como si las sucias Colillas Fuesen mariposas El caso Era hacerle mal Verlo rabiar Y ponerse Cárdeno Con las venas De la frente Y el cuello Tirantes Como si fuesen A reventar Más saltones Más saltones Los ojos Como gozaban Los muchachos Entonces Como gozaban Al ver Su cólera Impotente Bien lo sabían Por más Que le hicieran Él no podría Pasar De sus pataleos Y gritos Habituales El haber tocado A uno de ellos Nada más Que tocado Le costaría El puesto Y si veían En ellos La necesidad En que estaba El mísero Como para Arriesgarse A perderlo No todos Lo querían Tan mal De tarde En tarde Entre tantos Niños Llegaba Alguno más Sensible O más Inteligente Que se condolía De su traje Remendado O reconocía Que enseñaba Bien E intentaba Defenderlo Se le obligaba A callar Tantos Eran Los que El ají Había Penitenciado O hecho Pasar Malas Horas Obligándoles A aprender De memoria A todos Los afluentes Del río Paraná Una característica De El ají Era llevar Sombrero De paja Ya muy Entrado En invierno Hasta Mediados De mayo Y a veces Principios De junio Con el fin De economizar Su sombrero De paño Y aquello Era motivo De burlas No faltaba La voz De mascarita Que Ocultándose Le gritaba Rancho Rancho En un curso Del director Y esa tarde Le gritaron Le gritaron Sombrero Sobre el lecho Sobre el lecho Quebrado Entre lo que Se murmuraban Los chicos Unos A otros De año En año Constaba Que El ají Nunca faltó A clase El día De la muerte Del hijo Faltó Solo A la mañana Para ir Al cementerio Por la tarde Fue A clase Y aquella mañana Aquella misma mañana Lo supieron Por boca Del director El maestro Estaba Gravísimo En cama Tenía un cáncer Un cáncer Oh Aquella era Una enfermedad Terrible Vagamente Habían oído Hablar De ella De muchos Que de ella Habían muerto Cuando salió El director La clase Se llenó Con el Rumrum De los comentarios Un cáncer Exclamó Uno Y su tono Era de Himno Faltará Muchos meses Dijo Otro Y aplaudió Lindo Gritaron Algunos Y Paco Un gordo Que jamás Se estaba Quieto El más Burro De la clase Según Según lo había Calificado El propio Maestro Gritó Que reviente Jacinto Uno de los Más grandes Mozo De quince Años Ya de pantalón De pantalón De pantalón largo Murmuró Pobre Como piedras Le cayeron Las protestas De los demás Pobre Y una vez Me hizo copiar Veinte veces El verbo Haber Pobre Y una vez Me tuvo dos horas Después de la clase Porque me olvidé El libro De lectura Y a mí Que me tuvo Toda una tarde Parado Y a mí Que me dejó Una semana Sin recreo El gordo Paco Sin decir Todos los Castigos Que pudo haber Recibido Sintetizó De nuevo El sentir De todos Ronca La voz Y torva La faz Que reviente Pasaron Tres días El director Les daba Clase Por la mañana Y la tarde Era de jolgorio Contar cuentos Jugar al Tatetí Al cuarto día El director Se presentó Con otro maestro Un joven Anunció Que el enfermo Seguía muy mal Y como el nuevo maestro Resultó ser De un carácter Bonachón Y enseñaba todo Intercalando Anécdotas Y cuentos Y sin acordarse De que existían Penitencias Los muchachos Se preguntaban Casi con miedo Si el ají Sanaría Una mañana Entró el director A traerles Noticias Del enfermo Mañana Lo llevan Al hospital Para operarlo Está Gravísimo Seguramente En fin Allá veremos Y no dijo más Dejando en algunos De los niños Sin nombrarla Con sólo el gesto Enigmático El frío De la palabra Terrible Jacinto Y podrá morir En la operación Si Puede Señor Dijo el muchacho Conmovido ¿Qué le parece Si lo fuéramos A ver Todos Esta tarde? Me parece Bien Vayan No quería Decirlo Pero es posible Que muera En la operación Vayan Esta tarde Su nuevo maestro Puede acompañarlos Disculpe Dijo este Mi presencia Me parece A mí Solo le va A causar Tristeza Al fin Soy su sustituto Puede pensar Que tal vez No vuelva más Tienes razón No había reparado En ello Respondió El director Usted Jacinto ¿Sabe Las calles? Sí Yo sé Donde queda Nos reuniremos Aquí en el colegio Y los llevaré Bien No falte Ninguno Advirtió El director Antes de salir De la clase Ninguno Faltó Desde Jacinto Que nunca había sido Penitenciado Por el maestro Hasta Paco El que más Penitencias Recibiera Todos Estaban allí Dispuestos Para la visita Ya en la calle Jacinto Propuso ¿Qué les parece Muchachos Si le Compráramos Alguna cosa? ¿Tienen plata? Yo pongo Tres pesos Yo tengo Ochenta centavos Yo tengo Un peso Yo treinta y cinco Centavos Y diez Para el tranvía Yo no pongo Nada Era Paco Quien hablaba Así Con su voz Ronca Y su torva Faz De odio Su negativa Fue el comienzo Del desbande Otros Comenzaron A negarse También Y aún Los mismos Que ya se habían Ofrecido Yo tampoco Pongo nada Yo con estos Veinte que tengo Me compro Algo para mí Seguían Las defecciones Y Jacinto Con voz Seca Dijo No le llevemos Nada Vamos Comenzó A andar Muy grave Y silencioso En tropel Veinte chiquillos Lo seguían Llegaron Así Después De mucho Caminar Frente Al número Que Jacinto Lo llevaba apuntado En el puño De la camisa Aquí es Dijo Y miró La casa Sí Aquí es Aseguró Como si Dudara Todavía La casa Tenía un aspecto Deleznable Era un Conventillo De paredes Pringosas Entró Jacinto Y los demás Le siguieron Se encontraron En un patio Al que rodeaban Piezas Altas Y bajas Todo tan sucio Que parecía sucio Hasta el aire Encerrado en él Cuerdas De las que colgaban Calzoncillos Y camisas Lo embanderaban En la puerta De la primera pieza Había una vieja Sentada Tomando mate El muchacho La interrogó No sabe Señora ¿Cuál es la pieza De un maestro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé Otra voz femenina Salió de adentro De la pieza Será el maestro De la pieza Setenta y ocho Mamá Es maestro Sí, sí Es el enfermo ¿El que mañana Van a llevar Al hospital? Sí, señora Vengan Yo les voy A mostrar la pieza Yo soy La encargada Aunque Quién sabe Si pueden verlo Está muy mal ¿Ustedes son alumnos De él? Sí, señora Pasaron a un segundo patio Más ancho Y más sucio Que el primero Todos aquellos niños Cuyos padres Podían pagarles Colegio particular De familias Bien acomodadas Y que jamás Habían entrado A un conventillo Miraban sin explicarse Aquello Sin comprender Cómo En las piesuchas Que rodeaban aquel patio Pudiesen vivir Seres humanos Subieron una escalerilla Crujiente Y llegaron Ante una puerta Sobre la cual Destacabase Un enorme Setenta y ocho En negro Sobre la cal Del muro La encargada Golpeó Con los nudillos En uno de los vidrios De la puerta Don Lucas Don Lucas Don Lucas Llamó Respondió León gruñido Esperen un segundo Muchachos Voy a ver Si puede Recibirnos Está despierto Dijo la mujer Dijo la mujer Y entró Los chicos Quedaron afuera Mirando con asombro El mundo desconocido Para ellos Era ese El conventillo Que acostumbraban a ver En los teatros De Zainete Y a costas Del cual Se habían reído Y solo Reído No No era risa Lo que inspiraba El conventillo Por el contrario Temerosos Casi observaban Lo todo Salió la encargada Anunciándoles Entren Despacito Despacito Entraron Descubrieronse Apretando las pupilas Para acostumbrarse A la semi-oscuridad En puntas de pie Jacinto fue el único Que habló Buenas tardes Don Lucas Era la primera vez Que le decía Por su nombre Su voz Temblaba Desde el catre El bulto Arrebujado Que en él estaba Le respondió Buenas tardes Un gemido Y prosiguió Ya lo ven Muchachos Estoy mal Muy mal Gimió Nuevamente Nadie se atrevió A consolarlo Algunos Lo miraban Sin atinar Con un pensamiento Otros Escrutaban El cuartucho De una pobreza Terrible Por silla Un cajón De petróleo Por ropero Unos clavos En la pared Un reloj Despertador Hacía La tic-tac Tic-tac Eso Y la respiración Fatigosa Entre gemidos Del enfermo Fue todo Lo que se oyó Por algunos Segundos Han hecho bien En venir Han hecho bien en venir Prosiguió el maestro Ya lo ven Estoy tan solo Y no nos veremos más Mañana me llevan Y... Cayó Evidentemente Lo emocionaba Su fin próximo Que presentía Ineluctable Jacinto Con la garganta Seca Y la lengua Incapaz De articular Una palabra Hacía esfuerzos Por hablar No pudo Y él hubiera querido Decirle tantas cosas Al pobre viejo No Usted no está enfermo Señor Lucas Usted se sanará Usted tampoco Está solo Nos tiene a nosotros Ya ve Como lo hemos venido a ver Ya ve usted Que no lo queremos Mal Como usted Ha pensado Ya ve usted Aquí estamos Todos No falta ninguno Y ahora Cuando usted Ya sano Vuelva a clase Seremos más amigos Seremos muy amigos Usted No necesitará Poner penitencias Todos Nos portaremos Muy bien Y estudiaremos Mucho Hizo un esfuerzo Para decir Todo eso Que le saltaba En el pecho En cada latido De su corazón No pudo Y se quedó Callado El maestro Siempre entre gemidos Prosiguió Bien Muchachos Ya veo Que no me han olvidado Yo decía ¿A qué no viene ninguno A verme? Me equivoqué Han venido todos No falta ninguno Respondió Jacinto Orgullosamente Ninguno Y quiso hablar De nuevo Decirle todo Lo que tenía Pensado Y no pudo Y no pudo otra vez El estrangulamiento Del llanto Le rompía La voz Los ojos Se le quemaban Hubiese deseado Salir a correr A gritar Lejos Fue una liberación Para él Oír al enfermo Bien Muchachos No los detengo más Mañana me operan Vayan al hospital A visitarme Aquí no hay comodidad Ya lo ven Ni sillas tengo Hasta la vista Hijos Sacó la mano Y la extendió Al que tenía más cerca Y así Uno por uno Fueron desfilando Junto a él Dándole la mano Y saliendo Al llegar a Paco El peor de la clase Le retuvo la diestra Y le habló Tú siempre te has portado mal Pero no eres malo No eres malo Hasta la vista ¿No estás enojado conmigo? Paco Negó con la cabeza gacha Sin poder hablar El tan suelto de lengua Y salieron Y salieron En tropel Bajaron la crujiente Escalerilla Cruzaron los patios Ya en la calle Echaron a andar Mudos Mudos Adelante de todos Caminaba el gordo Paco La gorra Caída sobre la frente En la esquina Se detuvieron Iban a separarse Para tomar cada cual El camino de su casa Jacinto Paco Y le puso una mano Sobre el hombro Y le preguntó ¿Y seguís deseando Que reviente? Paco Bajó más la cabeza Y casi sin voz En seco No Otro chiquillo Bajóse Curioso A mirarle la cara Por debajo De la visera Y gritó Estupefacto Con el grito mismo Que hubiera dado Si la luna De súbito Le cayera A sus pies Paco Y se volvió A sus compañeros A explicarles Su asombro Si está llorando